Jalisco Y me gusta escuchar los mariachis cantar con el alma sus lindas canciones Oír como suenan esos guitarrones y echar un tequila con los valentones ¡Ay! Jalisco no te raquen Me sale del alma gritar con calor Abrir todo el pecho, pachear este grito ¡Qué lindo es Jalisco! Palabra de honor Pa' mujeres Jalisco primero Lo mismo en los saltos que hay en la cañada Mujeres muy lindas, preciosas de cara Así son las hembras de buena la cara En Jalisco se quiere a la buena porque es peligroso querer a la mala Por una morena echaron muchas balas y bajo la luna cantar en Chapala ¡Ay! Jalisco no te raquen Me sale del alma gritar con calor Abrir todo el pecho, pachear este grito ¡Qué lindo es Jalisco! ¡Qué lindo es Jalisco! Palabra de honor Palabra de honor Palabra de honor